Benito Pérez Galdós, ¿Dónde está mi cabeza, quinta parte? La desesperación me sugirió una idea salvadora, consultar al punto el caso con mi amigo el doctor Mikis. Hombre de mucho saber a la moderna, médico filósofo y hasta cierto punto sacerdotal, porque no hay otro para consolar a los enfermos cuando no puede curarlos o hacerles creer que sufren menos de lo que sufren. La resolución de Perle me alentó, vestime a toda prisa. ¡Ay, qué impresión tan extraña! Cuando al embosarme pasaba mi capa de un hombro a otro, tapando el cuello como servilleta en plato para que no caigan moscas. Y al salir de mi alcoba, cuya puerta como de casa antigua es de corta alzada, no tuve que inclinarme para salir, según costumbre de toda mi vida. Salí bien derecho y aún sobraba un palmo de puerta. Salí y volví a entrar para cerciorarme de la disminución de mi estatura, y en una de estas, redoblaronse de tal modo mis ganas de mirarme al espejo, que ya no pude vencer la tentación, y me fui derecho hasta el armario de luna. Tres veces me acerqué y otras tantas me detuve, sin valor bastante para verme. Al fin me vi. ¡Horripilante figura! Era yo como una ánfora jorobada, de cortocuello y asas muy grandes. El corte del pescueso me recordaba los modelos en cera o pasta que yo había visto mil veces en museos anatómicos. Mandé traer un coche, porque me aterraba la idea de ser visto en la calle, y de que me siguieran los chicos, y de ser espanto y chacota de la muchedumbre. Metíme con rápido movimiento en la berlina. El cochero no advirtió nada, y durante el trayecto nadie se fijó en mí. Tuve la suerte de encontrar a Miquis en su despacho, y me recibió con la cortesía graciosa de costumbre, disimulando con su habilidad profesional el asombro que debí causarle. ¡Ya ves, querido Augusto! Le dije, dejándome caer en un sillón. ¡Ya ves lo que me pasa! ¡Sí, sí! Replicó frotándose las manos y mirándome atentamente. ¡Ya veo, ya! ¡No es cosa de cuidado! ¿Que no es cosa de cuidado? Quiero decir, efectos del mal tiempo de este endiablado viento frío del este. El viento frío es la causa de... ¿Por qué no? El problema, querido Augusto, es saber si me la han cortado violentamente, o me la han sustraído por un procedimiento latroanatómico, que sería grande y pasmosa novedad en la historia de la malicia humana. ¡Tan torpe estaba aquel día el agudísimo doctor, que no me comprendía! Al fin, refriéndole mis angustias, pareció enterarse, y al punto su ingenio fecundo me sugirió ideas consoladoras. No es tan grave el caso como parece, me dijo, y casi casi, me atrevo a asegurar que la encontraremos muy pronto. Ante todo, conviene que te llenes de paciencia y calma. La cabeza existe, donde está, ese es el problema. Y dicho esto, echó por aquella boca unas erudiciones tan amenas, y unas sabidurías tan donosas, que me tuvo como encantado más de media hora. Todo ello era muy bonito, pero no veía yo que por tal camino fuéramos al fin capital de encontrar una cabeza perdida. Concluyó prohibiéndome en absoluto la continuación de mis trabajos sobre la aritmética filosófico-social. Y al fin, como quien no dice nada, dejóse caer con una indicación, en la que al punto reconocí la claridad de su talento. ¿Quién tenía la cabeza? Para despejar esta incógnita convenía que yo examinase en mi conciencia y en mi memoria todas mis conexiones mundanas y sociales. ¿Qué casas y círculos frecuentaba yo? ¿A quién trataba con intimidad más o menos constante y pegajosa? ¿No era público y notorio que mis visitas a la marquesa viuda de X traspasaban, por su frecuencia y duración, los límites a que debe circunscribirse la cortesía? ¿No podría suceder que en una de aquellas visitas me hubiera dejado la cabeza o me la hubieran secuestrado y escondido, como en rehenes que garantizara la próxima vuelta? Dio me tanta luz esta indicación, y tan contento me puse, y tan claro vi el fin de mi desdicha, que apenas pude mostrar al conspicuo doctor mi agradecimiento y abrazándole salí presuroso. Ya no tenía sosiego hasta no personarme en casa de la marquesa, a quien tenía por autora de la más pesada broma que mujer alguna pudo inventar. ¡Gracias por ver el video!